Fue presentada oficialmente la función boxística denominada la guerra que se realizará este sábado 17 de octubre en el auditorio Benito Juárez. Este evento enmarcará la reaparición del pujiporteño Tomás el Gusano Rojas que disputará el centro internacional CMB ante el filipino Edu Armancito. En pelea de respaldo aparecerá la pequeña Lulú. La hermana de Mariana, la Barbie Juárez, enfrentará a la oaxaqueña Rebeca Castro. Rebeca se llama, la verdad no sé cuál es su boxeo, pero pues igual vamos a ir viendo, tal vez la vamos a estudiar el primer round y después veremos a ver cómo trabajarla. Nos preparamos al 100% en cada pelea y pues para salir adelante, para salir con la mano en alto y venimos fuertes. Este viernes se realizará la ceremonia de pesaje en la Plaza de la República en este puerto. Para más deportes, Giovanni Morón.